... Bien, antes hablaba de los notables músicos que tiene Álvaro de Torres. Con Sara viene también un músico notable y sobresaliente de Álvaro de Torres. José Ignacio Potomar Robles. Les voy a contar un poquito qué significado tiene y cómo se compuso la Virgen del Encuentro, obra de José Ignacio Potomar. Esta marcha profesional, la tercera de su autor, está dedicada a la Virgen del Encuentro, titular de la cofradía del mismo nombre en Piedraíta, Ávila. El nombre de la imagen puede llevar a equívoco, ya que está muy extendida la denominación del Encuentro como momento de gloria correspondiente al Domingo de Resurrección. El encuentro de la Virgen con Jesús resucitado tal y como se recrea en Álvaro de Torres y otros lugares como colofón de los actos de la Semana Santa. La Virgen del Encuentro es, por el contrario, en este caso, una imagen dolorosa que forma parte de un calvario y desfila tradicionalmente en dos procesiones de Piedraíta, ambas el Viernes Santo, por la mañana en la procesión del Pía Crucis o del Encuentro, de la que toma el nombre, y por la tarde en la procesión denominada de Los Pasos, con la participación de la Banda de Música de Piedraíta. Agrupación que estén en nuestra marcha el día 31 de marzo del año pasado, del año 2012. El encuentro preferido es el que se produce entre la Virgen y el Cristo de las batallas. En la sección central de la marcha se utiliza la melodía del Pía Crucis Popular cantado, tan tradicional en nuestra Semana Santa. Los mayores recordarán los versos iniciales, Acompaña a tu Dios, alma mía. El texto correspondiente a la cuarta estación, Jesús se encuentra con su Santísima Madre, dice así, del calvario subiendo a la cumbre, el reo divino a su madre encontró, y una espada de filos agudos del hijo y la madre hirió el corazón. Dulce herventor, ya esta herida causea a vuestra madre. Ya yo no disculpa y os pido perdón. Madre afligida, de pena hondo mar, logradnos la gracia de nunca pecar. Escuchamos la Virgen del Encuentro de Nacho Botaval que dirigirá. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.